Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo quiere que nuestra vida sea como una casa edificada sobre la roca. Hay dificultades, hay crisis, hay ataques, pero Cristo no quiere que seamos del número de los vencidos, sino que seamos, ¿cómo? Que seamos vencedores. Que nosotros podamos superar tantas dificultades, tantos ataques, y salgamos en victoria. Una de las maneras de salir en victoria, es darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo en la familia. Y yo creo que la arquitectura, nos puede enseñar muchas cosas. Fíjate que en una casa, se utilizan muchos materiales. En una casa, hay que utilizar materiales muy fuertes, como la roca o como el concreto. Otros son más suaves y más bonitos, como por ejemplo la madera. Y seguramente que vamos a encontrar en una casa también telas, cojines, cosas muy blandas. En una casa, tiene que haber materiales duros y materiales blandos. Materiales finos y materiales ordinarios. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer una columna, como esta columna que tenemos aquí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una columna, por ejemplo, de espuma o de cojines? Pues esa columna no va a servir para nada, no va a servir para el propósito de la casa. La columna tiene que ser resistente. La columna no puede ser hecha de espuma. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo utilizo para el sofá de la casa? ¿Qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, concreto? Va a ser un sofá sumamente incómodo. O sea, que la parte dura, tiene que estar donde debe estar. Y la parte suave, tiene que estar donde debe estar. Es el orden. Esta es la primera idea. Recuerden que a mí me encanta la gente que toma sus apuntes. Así que, ya bailaron, ya danzaron, ya cantaron al Señor. Había unos que daban unos gritos de júbilo, pero se les acabó la voz. Y yo les digo ahora, por ejemplo, ¡un grito de júbilo! No, no, se les ha acabado la voz. Ya vi que tienen voz para rato. Entonces, mira, hay que tomar apuntes. Primera idea importante. La fortaleza de una casa está en el orden. En el orden. El concreto, la piedra, tiene que estar en el cimiento y en las columnas. La madera tiene su lugar. El ladrillo tiene su lugar. Los tubos, la electricidad tiene su lugar. Y así sucesivamente. Una buena casa tiene un buen orden. Y cada cosa está puesta en su sitio. Dios ha querido que nuestras familias tengan también un orden. Somos distintos. No es lo mismo ser papá que ser hijo. Nos dice el libro eclesiástico. Dios afirma la autoridad del Padre sobre los hijos. Los hijos son importantes. Los papás son importantes. Todos son importantes. Pero no es lo mismo. Lo mismo que en la casa. El concreto es importante. El hierro es importante. La madera es importante. La espuma es importante. Pero cada cosa tiene que tener su lugar. Porque es el orden. Lo que le da estabilidad. Y lo que le da belleza. Y lo que le da su verdadera función a la casa. Entonces hay que conocer cuál es el orden querido por Dios. Hay un orden. No es lo mismo ser papá que ser hijo. Lo cual no significa que los hijos no sean importantes. Ni significa que los papás no sean importantes. Todos somos importantes. Pero hay un orden. Y si yo cambio ese orden. Es lo mismo que si yo dijera. Mira vamos a cambiar esto aquí. Y vamos a hacer una columna de espuma. Y luego le ponemos un techo de concreto. Pues no aguanta. Porque se necesita un orden. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. No es lo mismo. El libro del Génesis nos dice. Hombre y mujer los creó. Somos diferentes. Eso no significa que ser mujer. No es importante. O que el hombre no tenga importancia. El varón no tenga importancia. Todos somos importantes. Lo mismo que en la casa. Todos somos importantes. Es importante el hierro, la madera, el vidrio, el plástico, la tela, la espuma. Todo importa. Pero todo tiene que tener su sitio. Este segundo tema que tengo oportunidad de compartirlos. Se llama precisamente el derrumbe de la familia. Porque Jesús nos dijo en aquel capítulo séptimo de San Mateo. Jesús nos dijo que hay casas que se desmoronan. Y hay que ver por qué se desmoronan. Ya aprendimos algo importante. Se desmoronan porque no tienen el cimiento que es Cristo. Pero ahora estamos aprendiendo otra cosa. Y es que necesitamos un orden. Y tenemos que conocer cuál es el orden que Dios ha querido. Porque Él es el gran arquitecto. El verdadero arquitecto. No es una fuerza desconocida. No es una fuerza anónima. No. Nos ha revelado su rostro de Padre. Nos ha dejado ver su faz en Jesucristo. Este Cristo no es un desconocido para nosotros. Pero este Cristo a quien nosotros hemos conocido y amado. Nos está mostrando cómo hay que edificar la vida. Entonces vamos a hablar de cómo es ese orden que Dios ha querido. ¿Cuál es el orden querido por Dios? Porque cuando descubrimos ese orden, vemos el peligro del desorden. Desorden sería que yo quisiera hacer una casa con columnas de espuma y con techo de concreto. Ese es el desorden. El orden es que cada cosa esté en su sitio y que pueda cumplir su verdadera función. Es muy fácil recordar este tema del orden si nosotros somos cristianos y si recordamos entonces la cruz de Cristo. La cruz tiene un madero vertical y tiene un madero horizontal. El madero vertical nos va a recordar la diferencia entre los padres y los hijos. Porque ese madero vertical es el que nos va a recordar la autoridad querida por Dios. Y el madero horizontal nos va a recordar la diferencia entre el hombre y la mujer. Lo que quiero decir es que una casa, un hogar bien organizado, sabe perfectamente que hay diferencia entre los padres y los hijos, así como hay diferencia entre el hombre y la mujer. Eso no quiere decir que uno sea más que el otro. Quiere decir que somos diferentes y que solamente cuando descubrimos esa diferencia, podemos aprender a querernos y aprender a respetarnos y aprender a ayudarnos. En el mundo actual hay mucha confusión en este tema. Hay muchas personas que creen que la única manera de conservar la paz en la familia es dándole igual autoridad a todos, de manera que todas las cosas se resuelvan como si fuera una democracia. Pero ¿te imaginas una democracia con un bebé? Entonces, ¿cómo es la democracia con el bebé? El papá dice, bueno, va llegando la hora de la comida, ¿qué vamos a comer hoy? Y el bebé dice, ¡chocolate! Resulta que son tres hijos en la casa. Y el bebé de tres años dice, ¡chocolate! Y el otro niño que tiene siete años dice, ¡chocolate! Y el otro niño que tiene nueve años dice, ¡chocolate! Los tres hijos se pusieron de acuerdo y todos quieren más chocolate. ¡Chocolate! Conclusión, en esa casa no se vuelve a tomar sopa, no se vuelve a comer carne, no se vuelve a servir arroz, nada más de tortillas, nunca más un café, porque lo único que quieren los niños es chocolate y ellos son la mayoría. Ese es un mundo de locos, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre la igualdad en la dignidad y la igualdad en la autoridad, que son dos cosas distintas. Como personas humanas, los niños tienen una dignidad que hemos de respetar y defender. Pero el hecho de que tengan igualdad en la dignidad, no significa que tengan igualdad en la autoridad. No vamos a someter la dieta de la casa a los caprichos del niño de tres años. Entonces, el hecho de que haya igualdad en la dignidad, no significa que haya igualdad en la autoridad. Este es un punto importante. Y ahora, lo mismo sucede entre el hombre y la mujer. El hecho de que haya igualdad en la dignidad, no quiere decir que haya igualdad en la función. Resulta que los hombres y las mujeres, en muchas cosas, funcionamos de modo diferente, somos distintos. Entonces, nosotros, los cristianos, guiados por la palabra de Dios, nosotros sabemos que hay igualdad en la dignidad entre el hombre y la mujer. Pero eso no significa que haya igualdad en la función, que funcionemos de la misma forma. Hay igualdad en la dignidad entre los padres y los hijos, pero eso no significa que haya igualdad en la autoridad entre los hijos y los padres. ¿Qué es lo que debe quedar claro para que lo escribas en tus apuntes? Nosotros proclamamos la igualdad en la dignidad de todos en la casa. Pero somos distintos en la autoridad y somos distintos en la función. En eso somos distintos. Y si nosotros no respetamos la diferencia en la autoridad, y si no respetamos la diferencia en la función, entonces es como si empezáramos a hacer columnas de espuma para sostener techos de concreto. Y la casa se destruye. La casa se derrumba, se desmorona. Bueno, ese es nuestro tema. Con el favor de Dios, vamos a desarrollarlo paso por paso. Ya sabes de qué vamos a hablar. Hay un orden en la familia, un orden vertical, que es el orden de la autoridad, y hay un orden horizontal, que es el orden de la función. Cumplimos funciones diferentes, y todas son importantes. Vamos a ir entonces, vamos a empezar con la parte de la autoridad. ¿Qué significa tener autoridad en la casa? ¿Cómo se gana la autoridad? ¿Cómo se pierde la autoridad? ¿Cómo se recupera la autoridad? Esa es la siguiente sección de esta predicación. Y después, vamos a hablar sobre la diferencia en la función entre los hombres y las mujeres. Y vamos a descubrir qué hermoso plan tiene Dios sobre el hombre y sobre la mujer. Y por qué cuando el hombre renuncia a sus funciones, a su lugar propio y único como padre y como esposo, se produce un derrumbe moral. Y cómo si la mamá, si la esposa, renuncia a su función, se produce un derrumbe. Esa será la última parte. Muy bien. Entonces vamos con la parte de la autoridad. ¿Qué significa autoridad? ¿Cómo se gana, cómo se pierde y cómo se recupera? Cuando nosotros hablamos de autoridad, estamos hablando de una persona que tiene influencia, que tiene poder. Una persona que significa algo dentro de un determinado campo. Por ejemplo, si una persona ha estado investigando sobre una epidemia durante muchos años, decimos, esa persona es una autoridad en ese campo porque lo ha estudiado muy bien, porque lo conoce muy bien. Además, sabemos que cuando una persona es autoridad, normalmente es porque ha escrito sobre ese tema, tiene libros sobre ese tema, tiene artículos que ha publicado en revistas científicas sobre ese tema, ha dado muchas conferencias sobre ese tema. Por todas esas razones decimos, esa persona es autoridad en el tema. Observa que la palabra autoridad se relaciona con la palabra autor. Autor, autoridad. La persona que tiene autoridad es el que es un buen autor, el que sabe y puede escribir con conocimiento sobre una determinada cosa. Eso es tener autoridad. Entonces, ¿cómo trasladamos eso, por ejemplo, al caso de la familia? ¿En qué momento el papá se vuelve autoridad? Pues mira, o la mamá se vuelve autoridad. Podemos decir que cada uno de nosotros es como una especie de libro. Y podemos decir que en las páginas del libro de tu vida hay muchas personas que han escrito, han escrito dejando palabras de amor, de sabiduría, palabras de sensatez, palabras de verdad. Lamentablemente también hay personas que han escrito palabras que nos han hecho daño, palabras que nos han confundido, que nos han hecho extraviar, que nos han extraviado. Entonces, ser autoridad es escribir en la vida de otra persona. Un papá empieza a escribir en la vida de sus hijos incluso antes de que nazcan. Una mamá escribe en la vida, en el libro de la vida de sus hijos desde muy temprana edad. De hecho, desde que los tiene en el vientre materno. Tú te vas a preguntar en esta comparación, te vas a preguntar ¿Cómo así que yo estoy escribiendo en el libro de mi hijo o de mi hija? Mira lo que sucede. Suponte el caso de un papá que llega borracho a la casa, casi no se puede sostener en pie, y empieza a reñirle a la esposa, y empieza a maltratar a la mujer. Empieza a decirle tonterías y a humillarla, solamente porque es mujer. Los hijos están oyendo lo que el papá dice, y están viendo esa escena grotesca. Un hombre borracho, gritando, insultando, y una pobre mujer, asustada, pensando en llamar a la policía, no sabe dónde esconderse, solamente repitiéndole, cálmate, cálmate, cálmate. Y este sigue gritando. Esa es una escena. Esa escena ha dejado escrito algo en el recuerdo de ese niño que estaba ahí, de ese hijo, o de esa hija. Porque la hija, por ejemplo, que estaba viendo eso, y que no se atreve a meterse en esa pelea, porque es una niña muy pequeña. Esa niña asustada, ¿qué piensa ella? ¿Qué siente ella? Que es mujer, como la mamá. ¿Qué siente esa niña? Esa niña siente, en el libro de su vida, a esa niña le quedó escrito, en el libro de su vida, es una desgracia ser mujer. Ese día, ese papá borracho, escribió esas palabras, en el libro de la vida, de su hija. Es una desgracia ser mujer. Por supuesto, que la tinta, con la que esto queda escrito, no es una tinta, como la de estas impresoras. Por supuesto, que no es la tinta, de un bolígrafo, no es la tinta, de una pluma fuente, es algo mucho más grave. Está escrito, en el corazón, de esa hija. Es una desgracia, ser mujer. O tal vez, a otra de las hijas, le queda escrita, una palabra distinta. Tal vez, en otra hija, que tenía más años, una hija, que tenía 14 o 15 años, va a escribir, una palabra distinta. Los hombres, son todos, unos abusadores. No merecen nada. Esa frase, le quedó escrita, en esa noche, a la hija mayor. Y tal vez, el hijo, que vio eso, tal vez ese hijo, también escribió algo, le quedó escrito algo, en el libro, de su vida. Tal vez, a ese hijo, le quedó escrita, una frase como esta. A las mujeres, hay que tratarlas duro, para que respeten, y para que se sometan. Esas son las palabras, que los papás, están escribiendo, en la vida de sus hijos, cuando pasa una escena, como la que he descrito. Por supuesto, eso significa, ser autoridad, de un modo perverso. Eso significa, ser un mal autor. Ese papá, está siendo un pésimo autor, que está escribiendo, palabras, de desastre, de frustración, de ira, de venganza. Luego vamos a hablar, cuando comentemos, del papá y de la mamá. Luego vamos a comentar, los graves problemas, que suelen tener los hijos, debido a los papás agresivos, o a los papás ausentes. Entonces, ya te das cuenta, lo que significa, ser autoridad. Y te das cuenta, sobre todo, de algo muy importante. Para quienes son papás aquí, algo muy importante. Siempre eres autoridad, o para el bien, o para el mal. Siempre eres autoridad. Lo que tú hagas, lo que tú digas, o lo que tú dejes de hacer, siempre tiene un impacto, en la vida de tus hijos. Como ese ejemplo, está muy triste, vamos a dar un ejemplo, un ejemplo bonito, que también los hay. Este ejemplo, me gusta mucho, y lo he comentado, varias veces. Para la gran mayoría, de los niños, y de las niñas, los papás, especialmente el varón, el papá, es, es algo así, como su gran héroe. Se puede decir, que la primera imagen, de un poder superior, que tenemos los seres humanos, es la imagen del papá. Es grande, es fuerte, está guiando a la familia. Esa imagen, es muy importante, en el caso de los niños. Entonces, vamos a suponer, un niño, que como tantos niños, tiene esa sensación, mi papá es mi héroe. Un día, ese papá, le dice al hijo, vamos a la iglesia. Y el hijo, va contento, va con su papá, va agarrado de la mano, de su papá, y va para la iglesia. Llegan a la iglesia, y este papá, se arrodilla, delante, de Jesucristo. Este papá, se arrodilla, porque reconoce a Cristo, presente en el altar, representado en la cruz, y sobre todo, vivo, en el santísimo sacramento del altar. Este papá, se arrodilla, el hijo, un hijo pequeño, sabe que su papá, es lo máximo. Su papá, es un gigante para él. Su papá, es su héroe. Y ese papá, se arrodilla, delante, de Jesús. ¿Cuál es el mensaje, que está recibiendo, este niño? ¿Cuál es el mensaje, si mi papá, es mi héroe, y mi papá, le encanta a Jesucristo, adora a Jesucristo, se postra ante Jesucristo, ¿cómo será Jesucristo? ¿Cómo será Jesucristo? ¡Wow! Ese día, con el solo hecho, de llevarlo a la iglesia, ese día, ese papá, está escribiendo, en el libro, de la vida de su hijo, está escribiendo, una lección importantísima, Dios es, Dios es, más grande, Dios es, lo máximo, Dios es, fuerte, Dios es, bello, estás escribiendo, en el corazón, de tu hijo, con ese solo hecho, con ese solo, ir a la iglesia, con el solo hecho, de que tu hijo, te vea, con tus manos levantadas, con tu rostro, lleno de alegría, cantando al Señor, estás escribiendo, en el corazón, de tu hijo, una lección inolvidable, ese hijo, esa hija, que te ve feliz, en Dios, está recibiendo, una lección, increíblemente, poderosa, ese día, has escrito, palabras, de vida, y de salvación, en el corazón, de tus hijos, eso significa, ser autoridad, es escribir, escribir, palabras, de amor, de salvación, de sabiduría, en el corazón, de tus hijos, lo mismo, podemos decir, en el caso, de las mamás, hay un momento, de dificultad, el papá, está enfermo, no puede ir al trabajo, hay preocupación, en la casa, porque, por el momento, él es el único, que está llevando dinero, a esa casa, pero lleva muchos días, enfermos, no está entrando, dinero a la casa, se siente, la preocupación, en toda la familia, en esas circunstancias, en esas circunstancias, se acerca, uno de los hijos, y le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer? mi papá, no se mejora, vamos a tener que salir, a pedir comida, a la calle, ¿qué vamos a hacer mamá? y la mamá, toma las manos, de ese hijo, las une, en sus propias manos, y le dice, hijo, no nos vamos, a desesperar, no vamos, a dejar, que la angustia, entre en nuestro corazón, yo llevo, mucho tiempo, sirviendo, fielmente al Señor, y yo sé, que el Señor, no nos va a abandonar, en este momento, mamá, pero, estoy muy preocupado, tengo miedo, y ella le dice, hijo, no dejes, que el miedo, te robe la fe, vamos a orar, en ese momento, de dificultad, en ese momento, de duda, las palabras, serenas, de una mujer, creyente, le devolvieron, la paz, a ese hijo, y a él, le quedó, una lección, muy grande, la desesperación, la angustia, la duda, no llevan, a ninguna parte, él, ha aprendido, una lección, esa mamá, le ha dejado, una profunda lección, esa mamá, ha escrito, una palabra, en el corazón, de él, es posible, que muchos años, después, es posible, que ya ha muerto, esa señora, pero, esas palabras, que ella escribió, cuando agarró, las manos, del hijo, y cuando hizo, esa oración, esas palabras, siguen, haciendo bien, en el corazón, de ese niño, entonces, cuál es la raíz, de la autoridad, cuál es la verdadera, autoridad, está, en la sabiduría, y la bondad, para escribir, palabras, de vida, en aquellas personas, que están a nuestro cargo, esa es la verdadera, autoridad, y esa es la autoridad, que necesitan, los papás, te repito, esa definición, que me gusta mucho, la verdadera, autoridad, en la casa, no está, en las amenazas, no está, en los gritos, la verdadera, autoridad, en la casa, no está, en la fuerza, ni en la violencia, la verdadera, autoridad, está, en saber, escribir, con sabiduría, y con bondad, palabras, de vida, en las personas, que tenemos, a nuestro cargo, por eso, para ser padres, y para ser madres, que sepan guiar, a sus hijos, primero, ese hombre, y esa mujer, tienen que llenarse, de sabiduría, y tienen que llenarse, de bondad, cuando hay que empezar, a llenarse, de esa sabiduría, y de esa bondad, desde la juventud, no es, escúchenme esto, las jovencitas, que están aquí, como esta querida amiga, que está muy cerca, escúchenme, las jovencitas, que están aquí, no es, en el momento, en que tú, conozcas, a tu novio, ese no es, el momento, para empezar, a pedir sabiduría, no es, en el momento, en el que, una prueba, de embarazo, te diga, vas a ser mamá, para empezar, a pedir sabiduría, no es, en el momento, en el que, estás dando a luz, ay Dios, tengo que pedir sabiduría, ya se te hizo, un poquito tarde, claro que siempre, hay que hacerlo, pero sabes, cuál es el mejor momento, para empezar, a pedir sabiduría, sabes cuándo es, hoy, correcto, hoy, porque si, esta señorita, por ejemplo, si esta niña hermosa, que está aquí, si esta otra muchacha, que se encuentra allá, empiezan a pedir sabiduría, hoy, van a escoger, con sabiduría, el hombre, que va a acompañar, el camino, de la vida, de ellas, o sea, ellas no necesitan, sabiduría, únicamente, para cuando empiecen, a ser mamás, necesitan sabiduría, y discernimiento, espiritual, antes, para saber, quién es la persona, que realmente, les conviene, y cuáles son las personas, que no les conviene, entonces, hay que empezar, a llenarse, de sabiduría, desde hoy, estas amiguitas, a mí como me gusta, cuando vienen niños, y cuando vienen jóvenes, a nuestros encuentros, a mí me encantan, estos niños, que están aquí, y estos jóvenes, tienen que empezar, a buscar sabiduría, en el libro, de la vida, desde hoy, por ejemplo, estoy seguro, que tienes muchos compañeros, en la escuela, estoy seguro, que tienes compañeros, en el trabajo, si ya trabajas, mira, mira, mira las vidas, de esas personas, y aprende, de esas vidas, quizás, tienes un compañero, en la escuela, o en la universidad, que cree, que todo es fiesta, y que se pasa, la vida fácil, y que, simplemente, estamos en esta tierra, para divertirnos, y, y para tomar, y para todo, ese tipo de cosas, mira, esa vida, y aprende de ella, en donde, terminan esas personas, que le sucede, a esas personas, aprende, las mismas cosas, que aprendemos, en la escuela, si sabemos, aprovechar los años, de escuela, sirven muchísimo, porque la buena literatura, la buena historia, la buena filosofía, si un joven, sabe aprovecharlas, son verdaderas, lecciones de vida, tenemos que mirar, los arrogantes, como terminan, los codiciosos, como terminan, los lujuriosos, como terminan, si un joven, si una joven, quiere empezar, a cultivar sabiduría, solo necesita, hacerse muchas veces, esta pregunta, este camino, en donde termina, esa frase, por favor, escribirla, hay que cultivar, ya dijimos, la definición, de autoridad, tener autoridad, es escribir, con sabiduría, y bondad, en las vidas, de aquellas personas, que están a nuestro cargo, por eso, siguiente frase, necesitamos, sabiduría, y necesitamos bondad, cuando hay que empezar, a adquirirlas, desde hoy, como se adquiere, esa sabiduría, bueno, hay que pedírsela, a Dios, pero, pero además, de pedirle a Dios, una cosa, que te va a dar, mucha sabiduría, querida niña, a usted, le estoy hablando, y una cosa, que le va a dar, mucha sabiduría, a usted señorita, es, pregúntese siempre, este camino, a donde termina, entonces, si le están ofreciendo, porque ya, supuestamente, se legalizó, en muchos lugares, como detesto, que esas cosas, pasen, se legalizó, el consumo, de marihuana, se legalizó, el aborto, se legalizó, el matrimonio gay, se legalizan, muchas cosas, las leyes humanas, sobre todo, cuando se le da, la espalda a Dios, pueden acabar, en cualquier cosa, pero el joven, que busca sabiduría, es el joven, que también está atento, a esta pregunta, en donde termina, este camino, a donde acaba, el camino de la lujuria, a donde acaba, el camino de la envidia, a donde acaba, el camino de la corrupción, a donde acaba, el camino de la trampa, y eso se puede aprender, en las lecciones, de la vida, es decir, en personas reales, y concretas, que tú conoces, pero también, se puede conocer, si eres atento, dentro de tus mismos estudios, ahí es donde, se empieza, a buscar sabiduría, y que hermoso, es encontrar, un joven, que empieza, a cultivar, su corazón, y la sabiduría, estoy seguro, de que ese joven, el día de mañana, va a ser un gran papá, porque es una persona, que tiene, ese don, y por consiguiente, va a escribir, palabras de luz, palabras luminosas, en el corazón, de sus hijos, va a tener, verdadera autoridad, hay que cultivar, hay que cultivar, también, hermanos amados, hay que cultivar, también, la bondad, el deseo, de producir, una diferencia, positiva, en las vidas, que te rodean, y de nuevo, quiero dirigirme, especialmente, a los jóvenes, porque Dios, Dios me ha concedido, un amor, muy especial, por nuestra gente joven, y yo quiero decirles, a nuestros jóvenes, como se puede, cultivar la bondad, a veces, creemos, que ser bueno, es lo mismo, que ser buena persona, ser simpático, hacer reír, a los demás, ser una de esas personas, a las que todo el mundo, quiere tener cerca, porque son agradables, no, ser bueno, no es simplemente, ser simpático, ser agradable, ser bueno, es producir, una diferencia, positiva, en la vida, de la gente, que tiene cerca, entonces, que debe preguntarse, un muchacho, una niña, como esta que tenemos aquí, un muchacho, como aquel que está allá, que deben preguntarse, esos muchachos, para cultivar la bondad, háganse esta pregunta, cuál, es el bien, que yo, le estoy llevando, a mis amigos, lamentablemente, muchos jóvenes, solamente se hacen, esta pregunta, la estoy pasando bien, o la estoy pasando mal, esto está divertido, o está aburrido, estamos riéndonos todos, o está como, o está como, fastidioso esto, tienes que ir, un nivel más arriba, no importa, si las cosas son aburridas, o no son aburridas, no importa, si una persona, es aburrida, o no es aburrida, ojalá, seamos todos, personas agradables, y simpáticas, pero lo más importante, en la vida, no es eso, lo más importante, en la vida, es, cuál es el bien, que tú estás construyendo, en la vida, de una persona, y construir el bien, en la vida, de una persona, significa, que si la persona, iba a tomar una decisión, equivocada, algo que le hacía daño, tú le ayudaste, para que no la tomara, si una persona, se sentía triste, y su autoestima, estaba en el suelo, tú le ayudas, a recuperar, sus verdaderos valores, si una persona, tiene que tomar, una decisión, que es difícil, pero se siente acobardado, tú eres parte, de la fuerza, para que, dé el paso, que tiene que dar, eso, es, ser parte del bien, en la vida, de esa persona, entonces, necesitamos, jóvenes, que cultiven, la sabiduría, la sabiduría, se cultiva, con esta pregunta, en donde acaba, este camino, y necesitamos, jóvenes, que cultiven, la bondad, y la bondad, se cultiva, con esta pregunta, cuál es el bien, que yo le estoy trayendo, a mis amigas, cuál es el bien, que le estoy trayendo, a mis amigos, no se pregunten, ustedes muchachos, únicamente, ah si, la pasamos muy bueno, no basta, con que la hayas pasado, muy bueno, porque, porque, la gente, es muy fácil, para, reírse, por un momento, pero, muchas veces, debajo, de esa risa, hay una tremenda, soledad, hay una tremenda, inseguridad, hay mucho miedo, hay agresión, hay resentimiento, hay que ver, cuál es el bien, que tú construyas, en la vida, a esas personas, personas, entonces, miremos, este tema, de la autoridad, lo hermoso que es, ser autoridad, en la familia, es escribir, palabras, de sabiduría, y de bondad, en las personas, que tienes a cargo, con tu ejemplo, y con lo que tú dices, dejar escritas, palabras, de sabiduría, y bondad, en tus hijos, por supuesto, la virtud, de la autoridad, de los padres, tiene que tener, su correspondiente, en la virtud, de la obediencia, en los hijos, entonces, mientras somos hijos, hemos de cultivar, ya esa capacidad, de apreciar, cuál es el bien, y cuál es la sabiduría, que nos traen, nuestros padres, así funciona, la dimensión vertical, esta es la dimensión, de la autoridad, esa es la verdadera autoridad, y ya entiendes entonces, cómo se pierde, la verdadera autoridad, la verdadera autoridad, se pierde, cuando la persona habla, o actúa, sin sabiduría, o sin bondad, cuando la persona, dice una cosa, y hace otra, es decir, la incoherencia, ahí se pierde la sabiduría, ahí se pierde la autoridad, perdón, si así se pierde, la autoridad, también entendemos, cómo se gana, cómo se recupera, la autoridad, cultiva nuevamente, la sabiduría, la bondad, y la coherencia, así se recupera, la autoridad, si en tu pasado, querido hermano, que estás aquí, si tú eres consciente, de que en tu pasado, diste muchos malos ejemplos, a tus hijos, realmente lo lamento, hay daño seguramente, en el corazón de ellos, pero no te dejes llevar, por la desesperación, mira, si hubo daño, en el corazón, de esos hijos, recuerda, que se puede recuperar, mucho de autoridad, si tú buscas, la sabiduría de Dios, a través de la oración, a través, de las buenas lecturas, a través, de las buenas predicaciones, a través, de los buenos retiros, esto que están haciendo, ustedes, esto es recuperar, sabiduría, esto es humildad, esto trae luz, a sus hogares, gracias por estar aquí, gracias, entonces, recuperar sabiduría, recuperar bondad, tú querido hermano, has de preguntarte, lo mismo que dije, a los jóvenes, tú también querido amigo, que estás ahí, y tú también, estimada señora, tienes que preguntarte eso, cuál es el bien, que yo estoy trayendo, a la vida, de la gente, que tengo cerca, esa pregunta, tenemos que hacerla, cómo se recupera autoridad, creciendo en la sabiduría, creciendo en la bondad, y creciendo en la, coherencia, acuérdate, que tus hijos, no solamente, tienen oídos, tus hijos, tienen ojos, no basta, con que les digas, ellos tienen que, verlo, tienen que ver, que tú, obras como dices, sabiduría, bondad, y coherencia, si no, están esos elementos, se desmorona la casa, y empiezan los hijos, a retar a los papás, usted que me viene a decir, ya ahí se perdió la autoridad, ahí es donde entra, el derrumbe moral, de la familia, bueno, esa es la parte, del madero, vertical, la autoridad, se cultiva, a base de sabiduría, bondad, y coherencia, la sabiduría, se cultiva, preguntándose, en donde termina, este camino, la bondad, se cultiva, preguntándose, cuál es el bien, que yo le traigo, a la gente, que está cerca, y la coherencia, es una vigilancia, estoy viviendo, como pienso, estoy haciendo, lo que yo mismo digo, esa es la coherencia, pasemos ahora, a la parte horizontal, porque Dios, tiene un orden, querido para la familia, y en el orden, querido por Dios, el hombre, es distinto, de la mujer, recuerda, en la familia, somos, iguales, en la dignidad, pero somos distintos, en la autoridad, y somos distintos, en la función, sobre las diferencias, entre los hombres, y las mujeres, hemos hablado, varias veces, y hay verdaderos, tesoros, que ustedes pueden encontrar, en muchos sitios, es, realmente, hermosa, esa diferencia, y lo primero, que yo quisiera, amigos queridos, al hablar, de estas diferencias, entre hombres y mujeres, que son tantas, lo primero, que yo quisiera, es que entendiéramos, que como es una diferencia, querida por Dios, es bella, es bella, es decir, Dios, no nos creó, enemigos, ni opuestos, ni opuestos, ni se trata, de que yo te venzo, a ti mujer, ni se trata, de que tu mujer, me venzas a mí, no, se trata, de la, complementariedad, somos, somos complementarios, dice, el libro del Génesis, hombre y mujer, los creó, a imagen suya, los creó, y nos decía, el Papa Francisco, en una catequesis, no hace mucho, la imagen de Dios, queda incompleta, en el solo varón, la imagen de Dios, queda incompleta, en la sola mujer, si soy varón, debo vivir, agradecido con Dios, que ha querido eso para mí, y a la vez, debo entender, que el misterio, de la imagen de Dios, no se realiza completamente, en mi ser de varón, sino que he de abrir, mis ojos, y mi corazón, para descubrir, la hermosa diferencia, y los dones únicos, que Dios ha dado a la mujer, eso es lo que Dios quiere, que yo sea un varón, feliz de ser varón, y a la vez, capaz de admirar, agradecer, y aprender de la mujer, y lo mismo la mujer, que la mujer, viva acomplejada, porque no fue hombre, si yo hubiera sido hombre, eso no lo quiere Dios, Dios quiere, que tú te sientas, agradecida con él, por ser mujer, feliz de ser lo que eres, agradecida, que se yo quiero, a ver el aplauso, para las mujeres, Dios quiere, que tú vivas, agradecida con Dios, por ser mujer, feliz de ser mujer, y a la vez, capaz, de reconocer, admirar, agradecer, y aprender, lo que se puede aprender, también del hombre, ese es el plan de Dios, no estamos opuestos, y cuando en la familia, el hombre pretende, aplastar a la mujer, o cuando la mujer, anula al hombre, desastre, así no es, eso no es lo que Dios quiere, por eso, cuando los hijos, ya se trate de niños, o de niñas, cuando los hijos, ven que hay diferencia, pero que en la diferencia, hay complementariedad, hay amor, hay comprensión, hay alegría, entre el hombre, y la mujer, reciben una lección preciosa, y aprenden a sentirse felices, desde ser niños, o de ser niñas, porque descubren, esa diferencia, y esa diferencia, es bella, y esa diferencia, les dice mucho a ellos, y enriquece, su vida enormemente, ¿cuáles son, las principales diferencias, entre el hombre, y la mujer? Pues son diferencias, que tienen su origen, ya en el vientre materno, la manera, como se forma, el cerebro de la mujer, y la manera, como se forma, el cerebro del hombre, son distintos, efectivamente, desde que el feto, empieza a desarrollar, sus glándulas sexuales, masculinas, en el caso del hombre, empieza a segregar, unas cantidades, entre 20 y 30 veces más, de una hormona, que se llama, la testosterona, una hormona, que existe, tanto en los hombres, como en las mujeres, pero que se da, en muchísima mayor cantidad, nosotros los hombres, cuando se está formando, el cerebro, en el vientre de la mamá, esa gran cantidad, de testosterona, favorece, unas conexiones, neuronales, en el cerebro, de los varones, y en cambio, la falta de la testosterona, favorece, otras conexiones, neuronales, en la mujer, de hecho, la baja cantidad, de testosterona, cuando se está formando, el feto femenino, hace que el cerebro, de la mujer, sea un cerebro, hiperconectado, el cerebro femenino, está, dotado, de unas autopistas, de comunicación, entre las distintas, partes del cerebro, que hace, más tarde, en la educación, de la mujer, la hace, mucho más, abierta, en la percepción, de los sentidos, mucho más, imaginativa, mucho, en una mayor, capacidad, de sentir, y de percibir, el lenguaje, complejo, de la interacción, humana, la capacidad, de procesamiento, de datos, del cerebro femenino, es tan grande, que desde muy pequeñas, las niñas, aprenden, a leer, rostros, emociones, estados, anímicos, y por consiguiente, la niña, desde muy temprana edad, está abierta, a leer, y a descubrir, esta pregunta, ¿quién, le importa, a quién? ¿qué, le gusta, a quién? ¿quién, es importante, para quién? Las preguntas, ese tipo de preguntas, que tienen que ver, con la complejidad, de las valoraciones, las emociones, y los sentimientos humanos, esas preguntas, desde muy pronto, están, en el cerebro femenino, y por eso, uno oye, como las niñas, desde temprana edad, aprenden a percibir, cometen algunos errores, seguramente, pero adelantan muchísimo, y a gran velocidad, en la percepción, de ese tipo de preguntas, ¿quién se volvió, amiga de quién? ¿quién peleó con quién? ¿quién está con quién? ¿quién no está con quién? y les encanta, ese entrenamiento, su cerebro, el cerebro de la mujer, tiene una capacidad, increíble, increíble, de procesamiento, de información, mientras tanto, el cerebro masculino, funciona de un modo, diferente, el cerebro masculino, conecta particularmente, el lóbulo occipital, es decir, donde se encuentra, la zona de la visión, y el lóbulo frontal, que es el propio, del razonamiento, de modo, que el varón, se acostumbra, a fijarse metas, que es lo que se ve, con los ojos, y a establecer, recursos, o medios, para conseguir, lo que quiere, podemos decir, que el cerebro masculino, por esos condicionamientos, que empiezan, en el vientre femenino, en el vientre de la mamá, el cerebro masculino, es un cerebro diseñado, para la cacería, para cazar la presa, para lograr la meta, para conquistar su doncella, el cerebro masculino, está hecho para eso, fijarse una meta, y hacerse la pregunta, como llego hasta allá, ese es el cerebro masculino, el cerebro femenino, es increíblemente, hiperconectado, y es capaz de percibir, y es capaz de leer, y es capaz de descubrir, muchas cosas, este es un tema, apasionante, pero ya uno se da cuenta, que van a tener, orientaciones distintas, porque entonces, para la mujer, lo que las otras personas, están sintiendo, están viviendo, están padeciendo, o están gozando, le implica a ella, y a la vez, ella tiene una gran capacidad, de influir, en lo que otros sienten, en lo que otros piensan, en lo que otros quieren, no es casualidad, que por ejemplo, cuando empezó, la evangelización, en Europa, en la ciudad de Filipos, fue una mujer, la que abrió, las puertas del evangelio, fue una mujer, la que hizo posible, esa evangelización, no es una casualidad, que fueron mujeres, las primeras, que llegaron al sepulcro, no es una casualidad, que fueron mujeres, las que estuvieron, al pie de la cruz, no es una casualidad, que la persona, que escogió, nuestro Señor Jesucristo, para que diera, el anuncio, de la resurrección, al mundo entero, fue una mujer, María Magdalena, entonces hermanos, las mujeres, tienen dones únicos, que tienen que ver, con esa sensibilidad, con esa percepción, y con esa capacidad, de influencia, la Biblia nos presenta, la increíble, el increíble potencial, de la mujer, cuando por ejemplo, nos da, la historia de Sansón, nos dice, el libro de los jueces, que Sansón, se acuerdan, el fortachón ese, era capaz, de vencer, a miles, de filisteos, pero a él, no venció, una, filistea, él vencía, miles, de filisteos, pero no venció, una, filistea, ¿por qué? porque la mujer, tiene esa capacidad, de leer, el mundo emocional, de dejarse impactar, por ese mundo emocional, pero también, de afectar, el mundo emocional, del otro, una vez, que una mujer, establece, un puente, afectivo, emocional, con otra persona, tiene, una influencia, impresionante, para el bien, o para el mal, mira el caso, de Jezabel, en el primer libro, de los reyes, o en el capítulo, tercero, del libro, del apocalipsis, mira el caso, de las mujeres, que desterraron, a San Pablo, del Asia Menor, pero también, mira el caso, de la Virgen María, que con su sí, trajo la salvación, amén, amén, ese aplauso, para ella, o mira el caso, o mira el caso, de Ruth, o de Judit, la Biblia, nos habla, del tremendo potencial, de las mujeres, entonces hermanos, como ha de ser, la familia, en la familia, hay que saber, balancear, ambas cosas, las metas, y la convivencia, los objetivos, que hay que conseguir, pero también, pero también, como vamos a vivir, el futuro, que hay que buscar, pero el presente, que hay que cuidar, y esa belleza, es la que Dios, ha querido, a través del hombre, y la mujer, como a través, de esa, hermosa comunicación, entre el hombre, y la mujer, la familia, se convierte, como en un barco, que tiene una ruta, y además, es casa, es convivencia, es hogar, Dios, quiere, que haya, en ese plano, horizontal, haya, la plena capacidad, necesidad, de reconocer, la grandeza, de los dones, de la mujer, y al mismo tiempo, la visión, los objetivos, los propósitos, las prioridades, del hombre, donde falta, la mujer, falta apoyo, y donde falta, el hombre, falta claridad, en la identidad, por eso, necesitamos, esto tal vez, lo vamos a comentar, en otra predicación, por eso, necesitamos, que los hombres, que los varones, recuperen, su vocación, y recuperen, su lugar, en la casa, no como tiranos, pero si como ejemplo, como líder, como personas, que tienen la visión, como personas, que marcan, una ruta, como personas, que son capaces, de cuestionar, dentro del ámbito, dentro de la esfera, de la verdad, la sana capacidad, de cuestionar, y de preguntar, por parte del papá, es muy importante, para que los hijos, y las hijas, construyan su propia identidad, los papás, ayudan a construir, la identidad de los hijos, las mamás, ayudan, a cuidar, el apoyo, el soporte, de los hijos, y cuando en una familia, está la mamá, que da ese sustento, emocional, y está ese papá, que cuestiona, y que ayuda a construir, identidad, tenemos hijos, que al mismo tiempo, se sienten firmes, en lo que son, y se sienten, llenos de fuerza, y de valor, para buscar, lo que han de ser, ese es el plan de Dios, que a través, de la diferencia, entre el hombre, y la mujer, haya, al mismo tiempo, la fortaleza, para lo que somos, y el valor, y la esperanza, para lo que, hemos de ser, ese es el plan de Dios, si el hombre, fracasa, en su vocación, si la mujer, fracasa, en su vocación, los hijos, quedan, fracturados, emocionalmente, pero bueno, ahí está siempre, el Señor, está siempre, con su amor, y por eso, ahora vamos a hacer, oración, porque queremos, que el Señor, sane, tantas heridas, y fracturas, que muchos, tienen, o tenemos, queremos, pero también queremos, que el Señor, haga fuertes, las familias de ustedes, y oiganme queridos muchachos, yo trato de explicarme, lo mejor que puedo, pero oiganme queridos muchachos, saben lo que deseo, para el hogar, que ustedes van a ser, donde están, los niños, las niñas, los jóvenes, saben lo que yo deseo, yo deseo, que los hogares de ustedes, estén llenos de luz, estén llenos de gracia, y estén marcados, por la victoria, del Señor, Amén. Ahora vamos a ponernos, de pies, por favor, vamos a ponernos, de pies, tenemos que pedir, al Señor, hay tanto, por lo cual pedir, acuérdate, que dijimos, la línea vertical, que es la línea, de qué, la vertical, cuál era, ay no, voy a llorar, cuando se pararon, se les olvidó todo, la línea vertical es, autoridad, la línea horizontal, es la diferencia, en la qué, en la función, la diferencia, entre el hombre, y la mujer, para mí, es muy importante, que cada uno, se sienta feliz, de lo que es, eso es muy bello, muy, muy bello, por supuesto, yo sé, que cuando esto falla, vienen confusiones, también, en la identidad sexual, yo sé, que eso sucede, nuestra actitud, como cristianos, siempre, y esto nos lo recalca, mucho el Papa Francisco, siempre es una actitud, de comprensión, y de oración, pero eso no significa, que nosotros, vamos a aprobar, todo, nosotros entendemos, que una persona, puede, por estas fallas, porque han fallado, estas cosas, la persona, puede tener, una terrible confusión, en su identidad sexual, acogemos, a la persona, pero eso no significa, que estemos de acuerdo, en todo, por eso también, tenemos que hacer oración, en muchos lugares, yo he visto, como el poder, de la oración, hace que la gente, redescubra su ser, yo les voy a decir esto, no lo pensaba decir, pero se lo voy a contar, aquí brevemente, llevamos varios meses, ayudando a varias personas, que tienen confusión, en su identidad sexual, allá en mi país, en un grupo de oración, grande que tenemos, estamos ayudando, a varias personas, y para mí, es muy bello, es muy grande, siempre desde el amor, y siempre desde el respeto, no estamos predicando, odio contra nadie, de acuerdo, nunca odio, nunca, siempre desde el respeto, siempre desde el amor, es muy bello para mí, poder contarles, que varias personas, por lo menos dos personas, con una seria, confusión en su identidad sexual, concretamente mujeres, que se sentían, que les gustaban otras mujeres, y bueno, siempre con mucho respeto, hacia ellas, siempre, sin imponer, sin maltratar, pero a medida, que se van iluminando, estos temas, que hermosura, cuando le escucho decir, a una de ellas, una de ellas, que dice, ahora me doy cuenta, yo pensaba, que yo era así, durante mucho tiempo, yo pensé, que yo era lesbiana, decía ella, durante años, yo pensé, yo soy así, pero, he ido descubriendo, a la luz de Dios, he ido descubriendo, con una persona, que le ha ayudado, con un tratamiento psicológico, muy bello, siempre respetando, y quiero subrayar esto, porque es que nos tachan, de que nosotros maltratamos, no es cierto, con un respeto, con un cariño, una doctora buenísima, como le he ido ayudando, a esta niña, a que descubra, su historia, su familia, sus carencias, y con ese respeto, y con esa manera, de recordar su historia, decía esta muchacha, llegué a descubrir, yo no soy eso, yo no nací así, yo me volví así, y a medida que ella, va descubriendo eso, no es imponerle nada, es ayudar, a que esta persona, descubra su verdadera alegría, y que hermoso, que hermoso, escucharla decir, me siento feliz, de ser mujer, Dios me hizo mujer, y me siento feliz, de ser mujer. eso es lo que queremos, y el Señor, lo hace posible, todavía lo voy a repetir, por cuarta vez, con amor, con respeto, con diálogo, con acompañamiento, y como las personas, van descubriendo, su verdadero ser, ante Dios, y que hermoso, ver que el Señor, obra en nosotros, nos transforma, nos ilumina, y encontramos, nuestro verdadero ser, en su presencia, bueno vamos a pedir, el don del Espíritu Santo, para que haya abundante sanación, el día de hoy, seguramente, todos, hemos cometido errores, aquí todos, todos, que estamos aquí, yo creo que todos, hemos cometido errores, todos, hemos escrito, palabras tontas, en la vida de otras personas, todos, si eres papá, y te das cuenta, que te has equivocado, lo entiendo, eso sucede, lo entiendo perfectamente, pero déjame decirte, el Señor, también puede obrar, en este momento, el Señor, no tiene ningún poder, y si tú, estás aquí, no es por casualidad, si tú, estás aquí, es porque tú, tenías que ver, una pelea, mejor que la pelea, de esos dos señores, hay dos tipos, que se van a agarrar a puños, en unas horas, creo, pues si ellos, se van a agarrar a puños, esos son ellos, nosotros, tenemos que darle, una paliza a otro, nosotros, tenemos que darle, una paliza a otro, es otro, es otro, del que tiene, que le da, derrotado hoy, a mí no me interesa, que Mel, o que Pacquiao, sean derrotados, de hecho, yo no quisiera, esa pelea, porque detesto, que la gente se golpee, yo no quisiera, esa pelea, pero a mí no me interesa, ni que ganen, ni que pierdan, ninguno de ellos, me interesa, que hoy ganes tú, que hoy ganes Cristo, y que sea derrotado, el pecado, que es mi vida, es el pecado, y me diga una cosa, me diga una cosa, tú que has venido hoy aquí, tú has venido aquí, a ver el verdadero, compadre, aquí es donde está, el verdadero, aquí es donde está, el verdadero, aquí es donde el Señor, está en la terreno, aquí es donde el Señor, hace su obra, y si tú lo crees, vas a decir, amén, por eso, vamos a pedir al Señor, que nos dé esa victoria, si te has equivocado, como papá, como mamá, si has respetado, a tus padres, como hijo, como hija, este es el día, para dar al cambio, y de hecho, si ves que tienes, que confesarte, yo también me confieso, todos tenemos, que confesarte, si ves que tienes, que confesarte, sigue el ejemplo, el Papa Francisco, usted ha visto la foto, donde está el Papa, confesándose, todos tenemos, que confesarnos, haz una buena confesión, de tus pecados, pero el Señor, te quiere sanar, y el Señor, quiere que tu hogar, se llene de luz, y el Señor, no quiere que se derrube, tu hogar, el Señor, quiere que sea, verdadero castillo, para su gloria, el Señor, quiere llenar, de luz tu vida, bendito seas, gracias Señor, gracias, gracias Señor, amén, ayúdenme a darle gracias a Dios, gracias Señor, gracias, gracias Señor, gracias por favor, gracias a Dios, gracias, 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 gracias,